Un nuevo hecho de intolerancia se presentó el pasado domingo 10 de enero en horas de la tarde en la IPS Urgencias Virrey en la ciudad de Medellín, donde fue golpeado fuertemente el médico Carlos Piedraíta, quien resultó con una fractura de tabique. Este galeno fue agredido por personas en estado de alicoramiento que al parecer habían sufrido un accidente de tránsito. Según versiones, lo ocurrido fue luego de que a los victimarios se les informara que debían cumplir un triaje para ser valorada la urgencia. Frente a este desafortunado hecho, el senador Juan Luis Castro, quien también es médico y psiquiatra de profesión, publicó en su cuenta de Twitter la denuncia dejando una pregunta dentro de este tuit. Abro comilla. ¿Qué sucedería si los profesionales de la salud se cansan y decidieran renunciar? Cierro comillas.